Hola, ya estoy aquí nuevamente. ¿Qué creen que quiero compartir con ustedes? Un proyecto que la verdad yo creo que va a quedar muy padre. Vamos a hacer una mezcla de unas trenzas sencillas con una puntada calada, pero va a ser en lana gruesa. Entonces, déjenme decirles más o menos cuánto mide esta lana. En pulgadas mide un octavo y en centímetros mide cuatro milímetros, ¿vale? Y ya saben lo que necesitamos, agujitas que van a ser del cuatro y medio. Esta lana se puede tejer hasta con agujas del cinco, pero no la quiero que quede, como va a ser calada, quiero que quede un poquito apretadita. Pluma, nuestro contador manual, cinta métrica y nuestro cuadernito para hacer apuntes. Y recuerden también sus marcadores de puntos, porque estos los vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por montar nuestros puntos. Este, no les dije el color de este escamel, puede ser tabaco, algún colorcito. Bueno, ahora sí que lo pueden tejer en el color que ustedes quieran, ¿no? Yo lo quise hacer en este tipo de color, de esta lana, de este color. Vamos a empezar, de este lado, vamos a dejar una hebra un poquito larga, ¿vale? De nuestro lado izquierdo, porque vamos a montar ochenta y siete puntos. Y acá tengo mi marcador, este manual, para que nos vayamos orientando tanto ustedes como yo. Entonces, de este lado, este es mi hebra, esta es mi madeja. ¿Sí? Entonces, aquí voy a empezar. Lo hago con las dos agujas para que mi primer vuelta no me cueste trabajo hacerla. Aquí ya llevo dos. De esta manera, ¿vale? Entonces, yo regreso con ustedes hasta que tenga mis ochenta y siete puntos. Ok, según yo, ya tengo mis ochenta y siete puntos, pero miren, a veces nos llega a pasar que los contamos y nos falta uno o nos sobra uno. Entonces, esto es un truco para, este, lo que les voy a enseñar es un truco para que, ya sea que ustedes suelten el punto o vuelvan a montar un punto más. Entonces, yo tengo acomodadas mis agujas en la punta de derecha a izquierda. Acá terminé. Pero, lo que voy a hacer es que voy a voltear mis agujas de esta manera. Y lo que voy a ir haciendo es que voy a poner mis marcadores de izquierda a derecha. Esto nos va a ayudar, si me sobra un punto, lo zafo de este lado. Si me falta, igual, lo monto de este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a zafar una aguja. Y aquí es donde vamos a empezar a marcar. Aunque las dos primeras vueltas van a ser cero, yo voy a marcar ahorita para que mis puntos sean más exactos. Entonces, hay unos taponcitos que ustedes le pueden poner. Hay taponcitos que se compran para que no se les vayan a zafar sus puntos. Entonces, aquí vamos. Utilizando nuestros marcadores, voy a hacer lo siguiente. Voy a contar dos y pongo mi marcador. Aquí, dos. Así sabré si tengo todos mis puntos correctos. Después de eso, voy a contar 19 puntos. Que serán... Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Y ahí pongo mi marcador. Los puse de la mano equivocada. Ahí. Yo creo que me voy a acercar. Ahí está. Voy a volver a contar. Porque creo que aquí lo iba a poner donde no debía. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Aquí. Después, cuento dos puntitos y pongo otro marcador. Voy a contar nueve puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Otra vez, nueve puntos. Perdón, no son nueve. Aquí son nueve. Aquí otra vez son dos puntos, no nueve. Ya les ando dando otro número. Pero bueno, ubíquense lo que yo estoy marcando aquí. Dos puntitos. Y después, diecinueve. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Ahí, diecinueve. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Dos puntitos. Dos. Y voy a volver a contar diecinueve puntitos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve. Ahí. Y me tienen que quedar dos de orilla. Entonces, quedamos... Miren, me coincidieron perfectamente los puntos. No tuve que quitar ninguno ni aumentar ninguno. ¿Vale? Entonces, voy a volver a repetir. Aquí quedan dos, diecinueve, dos puntitos, nueve. En medio de estos dos son dos. Diecinueve. Dos. Nueve. Dos. Diecinueve. Y dos. Ok. Para iniciar, esta será la parte de atrás, aunque la parte delantera y la parte trasera se van a tejer casi iguales. Dos piezas casi iguales. Entonces, lo único que va a variar va a ser en la parte donde vamos a hacerlo del cuello. Vamos a hacer dos vueltas cero. ¿Vale? Entonces, quiere decir que estas vueltas no se van a volver a repetir en el tejido. Esto que me sobró, no lo corten. Nos va a servir para el pegado. Y aquí iniciamos. Nuestras vueltas van a ser de revés. Aquí, en la primera vueltecita, voy a tejer la hebra de arriba en revés. Así, hasta terminar. La vuelta que sigue también será vuelta cero, ¿vale? Y se tejerá de igual manera revés, pero en esta ocasión vamos a tomar la hebra de abajo. Esta. Revés. 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 Ajá. Ok, miren. Así nos quedaron ya nuestros marcadores. Y nada más quiero explicarles. Este punto va a ser una trencita. Y esta va a ser una puntada. Entonces, vamos a hacer nuestra puntada calada y nuestra trencita. Puntada calada y nuestra trencita. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, este, que le vamos a poner vueltas a la puntada número uno. Esta va a ser nuestra puntada número uno. Para que no se me vayan a confundir con la puntada número dos. Esta va a ser la puntada número dos. ¿Vale? La trencita y la puntada calada. Para que nos vayamos como en orden. Ya se va a subir la puntada calada aparte. Por si alguien nada más quiere ver la puntada, no hay ningún problema. Vamos con nuestra vuelta número uno. De la puntada número uno. Estos dos puntitos siempre los vamos a dejar en revés. Uno y dos. Siempre, siempre. El revés por la parte de enfrente. Porque por la parte de atrás va a quedar en derecho. Ahora sí, vamos con la vuelta número uno de nuestra puntada. Y aquí empezamos. Vamos a hacer una lazada. Dos juntos. Lazada. Un derecho. Aquí vamos a tomar tres juntos, pero los voy a acomodar de esta manera. Paso uno, paso el otro. Y por la parte de atrás los voy a tomar de esta manera. Hay varias maneras de hacer esto, ¿eh? Pero yo siempre ando buscando como lo más fácil. Y tomo tres juntos. Tres. Uno, dos, tres. Y los tejo de derechos. Un derecho. Lazada. Aquí tomo dos juntos, pero los voy a inclinar hacia mi derecha. Un revés. Un revés. Un revés. Y lazada. Un revés. Dos juntos. Lazada. Derecho. Tres puntitos juntos. Los acomodo. Por la parte de atrás los tomo. Y tomo tres. Tres. Derecho. Ok. Y después de estas vueltas, bueno, de los tres juntos, hicimos nuestro derecho. Vamos a hacer nuestra lazada. Dos juntitos, pero inclinados. Hacia mi derecha. Y lazada. Y vamos a hacer dos revés. Todos los que tenemos en medio de nuestros dos marcadores, estos siempre van a ser de revés. Estos y estos. Y los del final, ¿vale? Entonces, voy con la vuelta número uno de la puntada dos, de la trencita. Aquí solamente vamos a hacer nueve derechos. Derechos. ¿Vale? Entonces. Nos quedan dos revés y son dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Dos revés. Y vamos con la vuelta número uno de la puntada uno. Voy a tejer algunas vueltas completas solamente para las personas que están aprendiendo vean la secuencia. Si a usted no le sirve puede adelantar el video. O puede ponerlo en modo rápido. Listo. Entonces, aquí vamos. Lazada. Dos juntos. Lazada. Derecho. Tres juntos. Derecho. Lazada. Dos juntos. Inclinados. Hacia mi derecha. Y lazada. Un revés. Lazada. Dos juntos. Y lazada. Estos dos juntos que tomo primero en esta vuelta son inclinados hacia mi izquierda. A veces no repito tanto eso porque nada más los tomo. Lazada. Derecho. Tres juntos. Derecho. Lazada. Dos juntos. Hacia la derecha. Y lazada. Y aquí van dos. Revés. Acá nueve derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dos, revés. Y volvemos a empezar con nuestra puntada calada. Aquí es lazada. Dos juntos. Lazada. Derecho. Tres juntos. Dos. Actú. Un... Tres. Dos... Tres. Tres. Lazada. Tres. Tres juntos. lazada derecho tres juntos derecho lazada dos juntos hacia la derecha lazada y dos revés vale esta sería la vuelta número uno la vuelta número dos vamos a tejer como se presenta aquí me tocarían dos derechos y acá revés 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 derecho y es uno 2 3 4 5 6 7 8 9 revés dos derechos 9 revés 9 revés 2 3 4 5 6 7 8 9 dos derechos 9 revés 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 un derecho y igual 9 revés 9 aquí van dos derechos 9 revés 9 revés 2 2 9 3 5 6 7 7 8 9 9 9 revés derecho y otra vez 9 9 9 revés y al final nos van a quedar nuestros dos derechos si usted está acostumbrada a pasar el primer puntito sin tejer adelante lo puede seguir haciendo yo lo tejo porque casi siempre les digo que me queda como muy flojo y no me gusta cómo se ve por eso casi siempre tejo mi primer puntito entonces aquí tomo dos revés y esta sería la segunda vuelta perdón la vuelta que regresamos miren antes de que continúe con la vuelta número 3 de la puntada calada que es de aquí aquí vamos a marcar el centro vale esto nos va a ayudar a nosotros para que nos vayamos orientando y no nos lleguemos a perder este es el centro de la puntada y este punto siempre va a ser en revés está apuntada si tiene centro entonces vamos a la otra que está acá vamos a checar dónde está el centro bueno dónde está el centro es exactamente donde contemos 9 puntitos 2 4 6 8 9 este este es el centro van a estar que van a estar que van a tener que estar contando puntitos constantemente en estas puntadas porque se nos pueden perder y podemos terminar con menos y aquí pasaría lo mismo aquí estos son nuestros dos puntitos 2 4 6 8 9 y es en este bien si se pierde un poquito en porque como todavía no se define que siempre va a ser revés entonces esos marcadores nos van a ayudar ahora sí vamos con la vuelta número 3 nuestros dos puntitos de revés de orilla este puntito lo tejemos de revés lazada vamos a tomar dos juntos lazada tres juntos los vamos a acomodar lazada dos juntos y aquí haríamos una lazada y un derecho derecho y este siempre va a ir de revés y este siempre va a ir de revés revés pues aquí es derecho lazada lazada dos juntos lazada tres puntos juntos lazada y dos juntos lazada lazada y hacemos nuestra lazada y hacemos nuestra lazada este puntito es el de la orilla el como este entonces lo vamos a tejer de revés y nuestros dos puntitos intermedios revés y aquí vamos a tejer nueve derechos nuestros puntos intermedios de revés y aquí empiezo otra vez mi puntada calada revés lazada lazada dos juntos lazada tres juntos lazada lazada dos juntos dos juntos aquí iría una lazada la lazada lazada y este siempre sería de revés que fue el que marcamos como el centro derecho lazada dos juntos lazada tres juntos lazada dos juntos lazada este puntito se va a convertir en revés entonces el que se convierte en revés es el último y cuando iniciamos el primero son los cambios como en esta en esta vuelta aquí tejemos nuestros dos revés intermedios y nueve derechos dos puntos intermedios y aquí volvemos a este vamos a volver a empezar nuestro nuestra puntada entonces este se convierte en revés lazada dos juntos lazada tres juntos lazada aquí son dos juntos nada más que ya los tenía como encimaditos dos juntos lazada y es esta este punto lo vamos a hacer derecho revés derecho lazada dos juntos lazada tres juntos lazada dos puntos dos juntos estos van a ser inclinados hacia la derecha lazada y este último punto se convierte en revés y nuestros y nuestros dos puntitos número cuatro me atoré este vamos derecho 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 todas todas las lazadas las vamos a tejer de revés para que no nos lleguemos a perder vale por la parte de atrás todas todas ustedes las tejen de revés así así y este es nuestro puntito central por la parte de atrás siempre va a ser derecho entonces aquí prácticamente en nuestra puntada por la parte de atrás tenemos dos de orilla derecho derecho dos cuatro seis ocho revés derecho ocho revés y derecho que eso sería lo que va en nuestra puntada y estos dos puntitos recuerden que son nuestros puntos intermedios derechos nueve revés dos derechos y derecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho revés derecho revés 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 ocho en total revés derecho 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 y aquí van nuestros nueve revés 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 dos derechos intermedios y vamos derecho derecho y uno y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho revés derecho ocho ocho revés revés y aquí es un revés dos dos revés lazada dos juntos dos 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 juntos dos juntos lazada un revés este punto lo vamos a convertir en revés este revés y derecho este es el centro de nuestra puntada que sería revés lo que hacemos aquí al final lo empezamos aquí por ejemplo tenemos que tejer un derecho derecho y este convertirlo en revés y este convertirlo en revés y este punto también lo convertimos en revés dos y nuestros puntitos intermedios en total serían cuatro revés miren ya se va marcando nuestra figura ahora aquí en la puntada de la trenza en la vuelta número cinco vamos a tomar tres derechos si lo quieren hacer con un sujeta a trenza lo pueden hacer vale solamente toman con un bueno una agujita pequeña los puntos que serían los tres siguientes son los que toman en un sujeta a trenzas yo lo voy a hacer de esta manera porque es la manera en que lo hago no utilizo casi sujeta a trenzas a menos de que sean muy anchas por la parte de atrás tomé tres puntos voy a sujetar retiro mi aguja y recupero tres puntos los cuales voy a regresar a mi a mi aguja de esta izquierda y los voy a tejer todos de derechos los nueve de derechos uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve miren así queda mi cruce entonces de ahí me paso mi puntada uno dos tres y cuatro revés lazada dos juntos derecho dos juntos dos dos lazada este lo convierto en revés derecho revés derecho revés derecho revés uno dos tres cuatro en total y aquí llegué otra vez a otra trencita entonces agarró seis puntos dos dos los cambio de aguja por la parte de atrás tomó tres tres zafo recupero y regreso y tejo todos de derecho y tejo tres derechos dos revés y empiezo otra vez con mi vuelta de la orilla revés revés lazada lazada dos juntos derecho dos juntos lazada este lo tengo que convertirán ya le va a tejer de derecho se convierte en revés derecho derecho revés derecho derecho revés lazada dos juntos derecho dos juntos lazada revés 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 y revés vuelta número 6 la vamos a tejer como se presenta derecho 2 3 4 derechos y todas las lazadas las tejemos de revés 5 revés derecho y revés siempre tienen que estar contando que sean 9 puntos porque para que no perdamos 2, 4, 6, 8, 9 estos son de orilla ahí si van a tener que estar contando constantemente porque de repente nos perdemos derecho, revés derecho y es 1 2 3 4 5 revés 1 2 3 4 derechos y 9 revés 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 y revés 1 2 3 4 5 5 derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés 2 3 3 4 3 con ese fueron 5 perdón con las lazadas son 5 y derecho 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 9 revés 3 5 5 revés derecho revés 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 derecho 5 revés y 4 derecho nos quedan al final vuelta número 7 va a ser revés 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 y aquí hago una lazada y aquí tengo que tomar 3 puntos juntos pero tengo que darles dirección hacia mi derecha entonces aquí pues ustedes como se puedan acomodar miren ya pasan mis 3 puntos y están acomodados uno atrás del otro entonces por la parte de atrás yo voy a meter mi aguja en los 3 puntos de esta manera y los voy a tejer de derechos y le estoy dando la dirección hacia mi derecha eso es importante vale lazada este lo voy a tejer de derecho lazada y estos dos puntos los voy a tejer en uno tomo el revés el derecho por la parte de atrás los tomo los dos y los tejo de derechos es como si el revés me quedara atrás de este o escondido entonces aquí voy a tejer revés tomo dos juntos dos este es revés lo enderezo lazada derecho lazada y aquí simplemente tomo tres juntos así esto me va a seguir una línea hacia la izquierda y esta parte me va a seguir una línea hacia la derecha lazada y revés 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 y revés 2,4,5 y lazada 2,4,5 y lazada entonces miren, así nos va quedando nuestra puntadita en esta parte que es la trenza vamos a tejer nuestra vuelta en puros derechos y aquí vamos revés, 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 revés lazada aquí ya tengo que darles dirección a mis puntos así es que los paso de aguja por la parte de atrás meto la aguja y los tejo en derechos lazada derecho lazada y tomo aquí dos juntos de esta manera revés dos juntos aquí volteo mi revés lazada ay no no, si lazada derecho lazada y aquí tengo que tomar simplemente tres en derecho lazada revés revés uno dos tres cuatro cinco nueve derechos uno dos tres cuatro cinco revés y aquí lazada paso tres de aguja lazada por la parte de atrás los tomo en derechos lazada derecho lazada lazada dos juntos y aquí vamos a tomar tres juntos de esta manera nada más para dar la dirección hacia este lado lazada y aquí iría en revés que serían cinco puntos para finalizar vale entonces recuerden que en esta vuelta es donde se le tiene que dar dirección a este a este punto vale en la vuelta número siete vuelta vuelta número ocho derecho aquí todo como se presenta dos tres cuatro cinco no estos los vamos a tejer siempre de revés dos cuatro cinco un revés dos revés tres cuatro cinco seis revés derecho uno dos tres cuatro cinco seis revés uno dos tres cuatro cinco derechos y se repite nuevamente hay no aquí es lo de nuestra trenza nueve dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve revés uno dos tres cuatro cinco derechos cuatro cinco revés seis seis revés derecho seis 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 revés cinco derechos seis seis ocho seis nueve seis cinco seis 6 revés, derecho, 6 revés y los últimos serían 2, 3, 4 y 5 derechos, damos la vuelta, vuelta 9, sería 1, 2, 3, 4, 5 revés, aquí vamos a tomar 2 juntos de esta manera, ahora ya los vamos a empezar a inclinar hacia la derecha, así, y lazada, 2 derechos, lazada, 2 juntos, revés. Aquí tomo 2 juntos, lazada, 2 derechos, lazada y aquí tomo estos 2 juntos de esta manera. Y mis revés, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, aquí ya tengo, después de que hice el cruce, tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. Entonces voy a tejer 3 derechos, agarro 6 puntos y por la parte de enfrente tomo los primeros 3, saco, recupero los de atrás, regreso y tejo de derechos. 1, 2, 3, 4, 5 revés y aquí ya nos queda. Entonces, el próximo cruce que se haga en esta trenza, tiene que ser como el primero. Es todo lo que lleva nuestra trenza. Primero trenzamos de esta manera y después trenzamos de esta. Esta trenza, si no me equivoco, también ya está en el canal por si la quieren ver por ahí. Este, solita. Es súper sencilla, es de las trenzas básicas. Aquí tomamos 2 juntos, inclinados hacia mi derecha. Lazada. 2 derechos. Lazada. 2 juntos. Revés. 2 juntos. Lazada. 2 derechos. Lazada. 2 juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 revés. 3 derechos. 6 puntos. Por la parte de enfrente tomo 3. Recupero los de atrás. Los tejo de derechos. 1, 2, 3, 4, 5 revés. Y 1, 2, 3, 4, 5 revés. 2 juntos. De esta manera, inclinados hacia la derecha. Lazada. 2 derechos. Lazada. 2 juntos. 2 juntos. Revés. 2 juntos. Lazada. 2 derechos. Lazada. 2 juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y revés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 revés derecho 6 revés 5 derechos 9 revés 5 derechos 6 revés derecho 6 revés y 5 derechos vuelta número 11 1, 2, 3, 4 revés 2 juntos lazada 1, 2, 3 derechos lazada 2 juntos revés 2 derechos lazada 3 derechos lazada 2 juntos 4 revés 4 revés 2 juntos 2 juntos lazada 3 derechos lazada 2 juntos 4 revés 2 juntos 2 juntos lazada 3 derechos lazada 2 juntos 4 revés 4 revés 4 revés 4 revés 2 juntos 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 3 derechos lazada 2 juntos 2 juntos 5 juntos 4 juntos 2 juntos vuelta número 12 vuelta número 12 4 derechos 7 revés, derecho 7 revés 4 derechos 9 revés 4 derechos 7 revés, derecho, 7 revés 4 derechos 9 revés 4 derechos 7 revés, derecho 7 revés 7 revés y 4 derechos vuelta número 13 3 revés 2 juntos lazada 4 derechos lazada 2 juntos 2 juntos revés 2 juntos lazada 4 derechos lazada 2 juntos 3 revés y aquí ya tengo 4 vueltas es 1 2 3 y 4 entonces aquí en esta trenza ya me toca cruzar de este lado por lo tanto voy a hacer lo que hice en mi primer cruce voy a hacer tomar 6 puntos 2 4 6 por la parte de atrás tomo 3 saco recupero y 1 2 más que aquí agarré una hebra mal sino ahorita la acomodo y 3 y los tejo todos los 9 puntos de derechos 8 ahí se agarré 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 miren entonces ahí ya repetí esta vuelta que si no me equivoco es la vuelta número 4 de la trenza 3 revés tomo 2 lazada 1 2 3 derechos perdón 4 lazada 2 juntos revés 2 juntos lazada 4 3 volteo 2 juntos 3 revés y aquí 3 4 5 6 por la parte por la parte de atrás tomo 3 recupero 1 2 y los tejemos todos de derechos que sería 9 3 3 3 revés 2 juntos lazada lazada derechos lazada 2 juntos revés 2 juntos lazada 4 4 derechos lazada y 2 juntos y 3 revés 1 2 1 1 2 2 2 3 3 9